Acaba de llegarme un paquetito. Y pues vamos a abrir el paquete. La verdad ya sé que es mangazón porque los compré en la tienda Hatsukoi Store que la verdad los invito a darse una vuelta a su página de Instagram. El primer tomo que tenemos es Tokyo Super Darling que la verdad le tengo muchas ganas a esta historia. Me encantan las ilustraciones. Vamos a abrirlo para chismear un poquito. A ver qué tiene. Debo decirles que este es el primer manga que tengo de esta editorial española. Me parece que es nueva. O al menos yo no la había escuchado hasta que pedí este manga. Esto da ediciones. Y debo decir que me gusta mucho porque está durito, no se siente guango. Y en fin, me gusta. Vean esta bonita ilustración. Quiero enseñarles más pero tampoco quiero espolillarme. Veamos qué tiene la sobrecubierta. Les iba a enseñar algo que a lo mejor no era buena idea enseñar en YouTube. Aprecien el arte de la portada en lo que yo veo si les puedo enseñar. El siguiente tomo en salir es Jackass. Que este me lo recomendó una amiga. Le pedí que me recomendara Biels. Y la verdad es que todo lo que me recomienda ella o al subir en su Instagram me gusta bastante. Así que en cuanto me dijo pide este le dije sí señora. Y lo pedí. Vamos a abrirlo a ver qué tal. Está más gordito de lo que pensé. No pensé que fuese tan gordo. Porque ya tengo otros tomos de tomodomo y no son tan así. Veamos, también trae páginas de color. La verdad no pensé que fuese a traer tantas páginas a color. Estoy sorprendida. Me encanta definitivamente que traiga tantas páginas a color. También voy a enseñarles así muy por encinita. Porque no quiero espoilearme la historia. Ya después regresaré aquí con la reseña para contarles todo. De este manga que también he escuchado muy muy buenas críticas. Ya quiero leerlo. Tengo muchas ganas por conocer esta historia. Veamos qué más hay. Uy, tenía muchas ganas de este manga. Déjenme contarles que el artista que ilustra este manga es el mismo de Jorimiya. Que la verdad me parece un arte muy bonito. Entonces, sí, admito. Esa fue una de las razones por la cual pedí este manga. Vean, es que no es hermosa la ilustración. Vean a la chava, vean. Me parece preciosa. Y en atrás los trae. Qué bonita. Este es un tomo único. Y esa también fue otra de las razones por la cual lo pedí. Porque quería una historia de romance cortita. Entonces, a ver cómo me va. Vean esta ilustración, por favor. Qué preciosa es. Se los enseño encima porque no quiero más spoilers. Ya después les prometo que les enseñaré. Vean, vean. Ya más adelante les enseñaré todo a detalle ya que lo haya leído. Para saber también qué decirles verdad. Y nada. Ya quiero leerlo. Y estoy fascinada con estos dibujos. Una vez más veanlo, porque sí, son muy bonitos. Finalmente este manga no tiene idea de lo feliz que me hace. Es el primero de varios, pero estoy inmensamente feliz. Y es Signos de Afecto. Vean, no, no. Amigos, neta, si no han leído este manga, no hombre, por favor, léanlo. Es una historia preciosa, pero en mayúsculas preciosa. Gracias por ver el video. Esta historia ya me la sé, pero aún así, solo por encimita para que lo vean. Y ya más adelante les haré una reseña donde voy a franguilear demasiado, amigos. Porque el protagonista de esta historia me trae completamente enamorada. Pero así enamorada. Es perfecto. Voy a contar más o menos por encimita, muy por encima, porque insisto, ya les voy a traer la video reseña completa. Ella es yuki y es sorda, así que solamente puede comunicarse por el lenguaje de señas. Él, por su parte, ha estudiado muchas lenguas, habla varios idiomas, porque sueña con poder comunicarse con todo el mundo. Entonces, cuando la conoce, se da cuenta de que hay todo un mundo con el que se puede hablar sin usar la voz. Es una historia bastante bonita, súper rosa y acaban de salir el tomo 6 en Japón. Esperemos que Rechi saque los demás mangas pronto, porque sin duda los quiero. Claro que sería mejor si Panini trae esta preciosura de historia, que yo sé que les va a robar el corazón a todos. Y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. La verdad es que yo estoy bastante emocionada, porque ya quería tener estos mangas en mis codiciosas manos. Así que estoy bastante feliz. Recuerden que todos estos mangas los voy a reseñar aquí en el canal. Así que si quieren ver la reseña, suscríbanse para que no se les vaya a pasar. También en mi cajita de información les recuerdo que están en mis redes sociales. Por si gustan seguirme y seguirnos conociendo. Y pues nada, ya nos estamos viendo en otro video.